... ¿Qué tipo de voz va a estar aborrando a la copa? ¿Qué tipo de voz va a estar aborrando a la copa? ¿Qué tipo de voz va a estar aborrando a la copa? No, tenía la técnica vencida, corresponde a la licencia... ¿No está muy agresivo? Me acabo de chocar, ¿eh? No, es mentira. Entonces, ¿usted va a firmar? Sí, porque está equivocado. Sí, está equivocado. Sí, sí. ¿Dile que tenía vencido el consorte de la licencia? No, la técnica que tenía vencida, la técnica vehicular tiene vencida, corresponde a la atención de la licencia. ¿Me va a dejar hablar, señor, o no? Esta es la señora del... Recién usted me dijo que tenía la licencia vencida. La técnica vehicular vencida, que retiene la licencia. Se confundió entonces usted. Se confundió entonces... La técnica vehicular tiene vencido. Se confundió entonces usted. La técnica vehicular tiene vencido, corresponde a la licencia de conducir. ¿Se confundió usted entonces o no? La técnica tiene vencida, no, no, me confundí. La técnica tiene vencida. Recién dijo que está firmado que dijo la licencia usted. Se confundió entonces. La técnica vehicular tiene vencido. Señor, se le aclaró de un comienzo que es la técnica vencida, le explicó a la señora. Sí, recién la licencia, señor. Está en el acta. Al abrir el acta ya, se confesionó con eso. Segundo, el acta todavía no la firmó. Está bien, pero ahora viene la abogada y me decís si la firma o si la firma. Pero la abogada no tiene nada que hacer. Es que acá la abogada se va a triunfar. Nosotros antes de firmar un papel legal queremos consultar a un abogado. Sí, bueno, firme. Entonces está viniendo el abogado. Ella no dijo que no iba a firmar. Esperemos que llegue el abogado y veremos si firma o no el acta. ¿Por qué nosotros tenemos que hacerle caso a usted y esperar toda la noche porque usted quién es? Porque esto es un papel legal. No, usted le gana el ejemplo a nosotros. Claro, usted le gana el ejemplo a nosotros. Antes de firmar algún acta con la que no está de acuerdo, ella quiere que venga el abogado. Sí, la autoridad que tenemos nosotros es que no está... Esto tenemos acá en la ciudad de Posada. No, en la provincia. Sí, bueno, bueno. Pero no estamos representados. No nos representamos nosotros, Martín. Esto es el ejemplo que vos nos está dando a nosotros. Lamento no representarlo a ustedes. Yo estoy orgulloso que vos no me está representando a mí. Yo estoy representando a un montón de gente. Yo estoy orgulloso que vos no me está representando a mí. Lamento si a ustedes no lo represento. A mí no me representan. Así, con esta actitud no me representan a mí, Martín. Antes de firmar un papel legal, queremos consultar a un abogado. Entonces, no puede tirarle el acta como se la tiró, diciendo que ella se negaba. Ella no se niega. Dijo, esperen que viene el abogado. ¿Quién le tiró el acta, señor? Disculpen, yo le estaba pasando la mano al acta. ¿Quién le tiró el acta? Discúlpeme. Ve que el acta está sin firmar y usted ya le entregó. Claro, porque la señora no quería firmar hasta que usted le autorice al señor. Cuando casi me atropella con la moto. No, en ningún momento el señor no mienta, por favor. Yo estaba presente, escuchando en el medio de los dos, por favor. No mienta, señor. Me deja terminar de hablar, por favor. No diga mentira, por favor. Porque ustedes niegan todos, ¿no? No diga mentira, por favor. Tengo la marca de la goma ahí. No, señor. No diga mentira, señor. No diga mentira, por favor. Le dije que no se vaya, que viene el abogado. ¿Qué es lo que le da a tu pobre criatura que está en el auto? ¿Por qué mentira, Martín? ¿Por qué mentira, Martín? ¿Por qué mentira? Viene el abogado. ¿Por qué dijiste que vaya al abogado? Bueno, pero sin mentira, señor. Sin mentira, por favor. Sin mentira, por favor. No es mentira. Mentira la que están haciendo ustedes. Que dijo la licencia vencida. Y eso es mentira. Señor, el acta ya está labrado, señor. Está muy agresivo usted, señor. Está muy agresivo. Yo no estoy agresivo. Martín. Yo no estoy agresivo. Martín. ¿Me permití que te grabe el... ¿Cómo es? El texto, por favor. ¿Que me grabe? Sí, trae el original también. Sí, sí. ¿Trae el original? Claro. Y ahora cuando viene el abogado, vemos si lo firmamos, si está de acuerdo o no. ¿Me permite? Sí, por supuesto. Ahí. Lo que dice, ¿sabe por qué? Sí. Porque ahí consta la detención del licencio. Ahí está, ahí está. ¿Listo? Sí. Bueno. Muy bien, está bien. ¿Esta también qué le tiene? Es la misma. Es la misma. Bueno. Entonces, yo le estoy diciendo... ¿Esto quién lo tiene? Vamos, Julio, por un poco. No, está viniendo el abogado. Espere un poquito. Si no, está en el frente y no le deja circular. Permita que el señor pase, por favor. No, 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 no. ¿La moto tiene la técnica también? ¿Hay que empujarla? ¿Eh? ¿La moto está en condiciones para circular sin arranque? Sí, sí, sí. Tiene. Bien. Vamos a levantar el auto. ¿Eh? ¿Qué?